Muy buenos días, aquí estamos con el artista Santiago Manzanero y este es el primer capítulo, prueba de capítulo de arte y vocación y bueno, en principio me gustaría preguntarte porque de esto va este segmento, estas cápsulas en vídeo y sonido. Santiago, ¿qué te hizo querer ser artista? ¿Qué te hizo escoger esta vocación? Pues sí tengo como que una breve y larga historia de esto, pero principalmente yo ya tenía como que la noción y el gusto por dibujar y todo lo demás. Entrando a la carrera ya es cuando descubro que pues en realidad me gusta todo, me gusta la difusión, me gusta un poco la gestión, lo que se me da mejor pues es el dibujo, pues en realidad ¿para qué les miento? Pero sí fue como que un poco, fue paulatino, fue transisivo el proceso de saber ya por qué estoy acá. Principalmente fue por eso, ¿no? Dije ya, me gusta dibujar, tengo el apoyo de mis papás y pues aquí estamos, ¿no? Bueno, lo demás se fue dando de a poco, paulatinamente. ¿Cuáles son como los retos más importantes que uno tiene cuando escoge ser artista? O sea, ¿qué dices? Chin, pues esto es todo, está, si le tengo, si alguien me dice, oye, estoy pensando en estudiar artes visuales o artes plásticas, ¿qué son como las advertencias que le darías a alguien que va a tomar ese paso? No lo haga, compa, y no sé. Este, es curioso porque precisamente mi hermanita acaba de entrar a la carrera en artes, entonces yo lo que les diría es que al menos tengan los pies sobre la tierra en qué quieren hacer, ¿no? Que sepan bien sus aptitudes, sus habilidades, sus skills, dirían por ahí, porque en la carrera pues hay varios oficios, ¿no? Puedes tener, puedes desarrollarte como museógrafo, puedes desarrollarte como gestor, como curador, crítico, que no hay mucha crítica en el estado, y como productor, ¿no? Y ya dentro de ese productor pues puedes ser pintor, dibujante, grabador, escultor, fotógrafo, etcétera, ¿no? Entonces, que tengas como una línea fija de saber a qué quieres, tener alguna breve idea de cómo puedes lograrlo, cómo la carrera te va a ayudar para lograrlo, y ya con eso pues tú vas siguiendo tu camino, te sirve hacer comunidad, juntarte con gente, conocer gente, nutrirse de otras ideas, experimentar, salir, hacer varias cosas, ¿no? No solo quedarte en lo que ya decidiste que vas a hacer o que quieres hacer, sino que pues vaya a abrirse a los panoramas, pedir consejo, todo sirve, realmente todo, todo lo que veas alrededor de ti, te aporta. Yo conozco tu obra, la he estado siguiendo en Instagram, y también pues en la exposición de Sin Motivos Aparentes, que está actualmente en el Macay, para la gente que está viendo este segmento, visítenla aquí en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, pues hay una pieza tuya, una pieza que es un retrato del maestro Gabriel Ramírez Aznar, ¿cómo fue hacer este retrato? Uno, dos, ¿ese retrato ya lo vio el retratado? Tres, ¿qué te dijeron al respecto? Las tres son unas excelentes preguntas, igual para mí, porque no sé si ya lo vio, hasta donde sé, ya se lo han mostrado tanto el colega Ernesto Novello y el licenciado Rafael Pérez, pero pues fue, fue, la intención de hacerlo era como, porque sabía que iba a venir a que lo entrevistemos a Chismearte, entonces quería entregarle un breve obsequio, porque admiro su carrera, admiro lo que significa, y cómo es en persona, ¿no? Pero, pues no se lo he dado, ¿no? Ese día se me olvidó, y por distintas razones tampoco he podido llevárselo a su estudio, pero bueno, ya está acá, y ya sabe que está expuesta, y terminando la exposición, va para él. Además, que la gente que venga a la exposición va a ver que es un diálogo lo que hay, o sea, está la obra de Gabriel Ramírez justamente enfrente del retrato, entonces es muy interesante porque hay, ¿tú pensaste en ese diálogo de manera museográfica, o fue algo que el curador Rafael Pérez y Pérez lo diseñó, o entre los dos? No, la neta, todo el crédito lo tiene el licenciado, porque fue, es él el que hace el montaje, decide dónde va a ir cada pieza, y no sé si fue coincidencia, no sé si fue mero, mero trick de él, pero, pues yo creo que es algo muy curioso de observar, ¿no? Y aparte de que al lado de mi obra está la obra de, digo, el maestro, este, Hermilo, Hermilo Torre Gamboa Gamboa. Sí. Sí, ¿no? Espinosa Torre, el nieto, perdón. Saludos, hermano, te necesito entrevistar otra vez. Bueno, tenía ese entrevistado. Y ya, este, que es una técnica hiperrealista, entonces, como que esa línea juega tanto a un lado, y como que enfrente, y es a la entrada de la parte del museo. Pero en realidad, yo creo que el crédito es del licenciado. Santiago, muchas gracias, y agradezco de manera plena al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el habernos abierto las puertas, desde aquí estamos haciendo este primer capítulo de Arte y Vocación. Muchas gracias, que tengan un buen día, y gracias por vernos y escucharnos. Gracias.